Lula da Silva asume la presidencia a pro tempore del mercado Mercosur en Argentina. Dice, el pasado martes a la ciudad de Iguazú, ubicada en el norte de Argentina, se reunieron por primera vez en cuatro años, la última vez fue en 2019, los presidentes de Mercosur. En el encuentro, el filtrion Alberto Fernández, quien ejerció la presidencia pro tempore del organismo en los últimos seis meses, pasó el mando a su par brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Se trata de la última cumbre del organismo a la que asiste el presidente argentino, quien finaliza su mandato al frente de la Casa Rosada en diciembre de este año. La 62 sesión plenaria de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur y estados asociados contó con la presencia protagonista de Fernández y de da Silva. También asistieron a la cumbre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el jefe del Estado de Paraguay, Mario Adol Benítez, quien también se despide de Mercosur, ya que le queda un mes de la presidencia y el presidente boliviano, Luis Arce, también estuvieron presentes funcionarios de los estados asociados Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam. A su vez asistió el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, quien asume sus funciones el próximo 15 de agosto. Pues ya tenemos nuevo presidente a témpore de Mercosur. ¿Esto qué va a significar para Mercosur, para Expo América, que Lula da Silva, otro conocido socialista del siglo XXI, un tipo corrupto donde los haya, que ha ganado las elecciones de la forma que él ha ganado tan turbia, pues ahora lidera en Mercosur? Pues desgraciadamente va a servir para absolutamente nada. Mercosur, que nació con muy buenas intenciones, y yo creo que podría ser una herramienta de integración fenomenal. Hemos visto en los últimos años cómo ha sido utilizada políticamente y su uso es que solo ha servido para llevar unas líneas ideológicas muy fuera de lo que tendrían que ser esas relaciones comerciales, que además yo viví un año en Montevideo, la sede de Mercosur está allí, y conozco personalmente a Luis Lacalle Pó, el presidente de Uruguay, y es que si haces un análisis de todo lo que hay allí, es el único país actualmente con Paraguay, más o menos, que puedan salvarse, pero es que la hegemonía que tiene allí Venezuela, Brasil y Argentina es total y desgraciadamente, pues ojalá sea de otra manera, pero con un especímen, nunca mejor dicho, como Lula da Silva en control del Mercosur, pues tendremos otra vez un año o más con una herramienta de integración que no sirva absolutamente para nada. Gracias. Gracias.